A la policía federal se le cayó el arma y el disparo hirió en el tobillo a un empleado que estaba esperando en el ascensor ocurrió en el hall del edificio de retiro donde funcionan los juzgados penal y económico y de familia. El hombre herido está fuera de peligro. Se inició una investigación con pericias a cargo de la Gendarmería.